Esa peña, aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG Y hoy se supone que teníamos en el canal la apertura de la Booster E36 Pero voy a hacer un pequeño cambio Ya he grabado parte de la apertura de esa caja Pero no había grabado la segunda y quería hacer los dos vídeos seguidos Pero es que entre abrir media Booster y la segunda Me ha llegado una cosita que yo no esperaba comprar todavía Porque no había stock en ningún sitio, yo quería comprarla Y estaba a punto de pagar precio de reseller o de reventa Y de repente ha habido stock y me ha llegado justo entre medio de las dos aperturas Y he dicho, pues lo grabo, la adelanto a la Booster Y luego ya la semana que viene ya tenéis los dos vídeos seguidos La apertura de las dos mitades de la Booster Box Y qué es lo que me ha llegado, si me seguís en Instagram ya habéis visto Que es esta cajita de Marni, la Premium Tournament Collection Que eso, llevaba tiempo queriendo comprar Se agotó, vamos, casi so facto cuando salió la primera vez Y eso, llevaba tiempo queriendo comprarla Había estado a punto de pagar, no me acuerdo cuánto fue 75, 80 euros por ella Que ya es bastante precio Y dije, nada, me espero a ver si vuelve a salir o lo que sea Y si no, pues al final como tampoco estaba subiendo mucho O sea, se estaba estabilizando por ahí Pues ya la compraré Y nada, el otro día apareció stock Bueno, apareció, yo creo que ha habido reprint o lo que sea Y ha habido stock en varias tiendas El problema que no lo he visto en casi ninguna o en ninguna Al precio que debería tener Esto debería costar 50 euros de PVP, creo que es Y a mí me ha gustado 60, 63 para ser más exactos Con gastos de envío Pero es que muchas tiendas lo llegaba a ver a 70 y 75 euros Ya la propia tienda ya te lo vende más caro Pues eso, porque sabe que se va a vender Se ha agotado en casi todas las que ha salido Se ha agotado bastante rápido Y nada, bueno, vamos ya con lo que tiene la cajita Al final básicamente, o sea, es enano Pero básicamente es casi como una Elite Trainer Box Que tiene, en este caso tiene la Full Art de Marni Y las tres promos más pequeñas con la Marni firmada Luego tiene las 65 fundas de Marni Una cajita, que es esto, es la caja para mazos Una moneda grande Dos monedas, o sea, dos monedas de condición No son los dos marcadores de condición Los míticos de las Elite Los dados, también los mismos que Como los de las Elite Luego tiene 7 sobres En vez de tener 8 o 10 como otras en las Elite Pero bueno, al final, con tan pequeño Pues cabe menos Y el código que soltaremos hoy Y nada, vamos a ir abriendo Y abriremos ya los sobres Vale, por aquí tenemos el contenido ya abierto Los dos contadores de venenado y de quemado Los dados, que son rosas Lo que no tiene es el grande Como suelen tener las demás Elite Porque realmente yo creo que usa la moneda Como ese dado Al final, el dado para sí o no Para Garacruz Pues la moneda esta que es grande De Marni, de la cara de Marni O de Roxy en castellano Las fundas, que son la misma ilustración que la que venía ahí en la cajita Muy chula, con Marni sonriendo y el Morpeco también Sonriendo La cajita para guardar los mazos Y ahí vemos que dentro Pues vienen los sobres bastante apelmazados No me gusta nada Como bien, ya veis que están todos Como muy forzados para entrar en la caja Tenemos Darnes a Blaze Vivid Voltage Dos de Chilin Rain Y dos de Battle Styles Vamos a dejarlos por aquí Como siempre me gusta abrirlos en orden Ahora dudo cuáles primero Si Darnes o Vivid Bueno, abriamos Darnes primero y ya está Y ya tenemos por aquí también La cartita Promo Que la verdad que está bastante Bueno, iba a decir bastante bien centrado Pero no, el de arriba es bastante más ancho que el de abajo Esta es Promo de Marni Las he visto, la verdad que bastante Bastante me he centrado Nada, vamos a abrir Que vienen también las demás ahí A ver si no La fuerza ni nada Bueno Un momento fuera Y ahí vemos mejor La Promo de Marni La Full Art La verdad que me gusta mucho Y al final Realmente Casi la mitad del precio De lo que es la caja Se te va ya en la Promo No sé cuánto A mí el otro día Y aún las Promo ya están Esta misma Rondando entre 20 y 25 euros De precio de la Promo Así que ya básicamente Lo que es la mitad de la caja Ya se te va En el precio de la Promo Y tenemos por aquí luego Las otras tres Que están con la firma Ahí como si fuese la firma de Marni Muy chula Es la ilustración Que veíamos en la caja Con el holo ahí En plan Con puntitos Y nada Vamos a dejar por aquí Un segundo Donde dejó las fundas Aquí Que vamos a poner a Marni En la zona VIP Para presidir Ahí está Vigilando la apertura A ver si bien Hay algo interesante Vale Y como ya he dicho antes El código que viene en la caja Ya sabéis Como siempre Estéis suscritos Dadle a me gusta Dadle a me gusta Aunque no queráis participar Y los que queráis participar En el sorteo Escribís en los comentarios De algún modo Que queréis participar En el sorteo del código Que queréis el código Ya sabéis Me dejáis claro Que queréis el código Y me pondré en contacto Con el ganador Eso Vuelvo a recordaros Estad atentos Al mensaje Que escribáis Al comentario Que escribáis En este vídeo Que yo contestaré A ese mensaje Al ganador Para que me dé los datos Si no los tengo Si ya gané algún sorteo anterior Pues intentaré buscarlos de antes Y me pondré en contacto con él Y sin más Vamos ya Con la apertura Como ya digo Empezaremos con Darnes a Blaze O Oscuridad Incandescente Y a ver si Hay suerte En la apertura de hoy La verdad que estas cajitas Pues las he visto Ahí está No me acuerdo Como son ingleses No me acuerdo Hacia que lado viene el código Vale Hacia atrás Que las he visto Y pues La verdad que Pues un poco No tiene mucha cosa No viene mucha cosa Pero al final Como viene ya Lo que es la promo Que es lo que Realmente le da valor Vale Venía del otro lado Lo que le da valor a la caja Pues bueno Pues eso No vienen muy cargadas Empezaremos con un Lunatone Lunatone Sivisir Vibrava Skitty Goleth Y Popotas Larvesta Agarra Mesta Spinarak Furret Y un Beartic No holográfico Ya sabíamos por el código Que no venía nada interesante Así que pasaremos a Bidipoltage Aquí tengo muchas ganas De conseguir el Rayquaza El Amazing Rare Ya tengo varios De esta colección Tengo el Zacian El Hirachi Y el Celebi Pero no tengo ninguno más Y tengo muchas ganas El Rayquaza Me encanta El Amazing Rare Viene cada un código Para un lado Y al final ya no sé Ni hacia que lado Abrir Así que aquí ya Vemos que ya no va a salir Bueno Lo tenía muchas ganas De conseguir También Lógicamente El Pikachu El Full Art O el V Max El Rainbow Que son las más caras De la colección Pero bueno Aquí vemos que no va a salir Yama Osagut Rivers Y Yamega No holográfico Vale Vamos a pasar a estilos de combate Que aquí también Pues los artes alternativos Los que estaremos buscando A ver si viene No sé Ya casi me conformo Viendo Como está empezando la cosa Con Con una V Normal y corriente Porque me parece Que va a ser la apertura Hoy Que no vamos a quedar Se va a quedar Marni ahí En el fondo sola Bruxis El Scroll of Scorn Grumpig Scatterbug Corfis Le Miao Jumper Mienfu Timbo Reverse Y Eno Mimikyu V Que se va el trípode Fuera Pues Pues una V Normal y corriente Yo creo que ya la tengo Un par de veces Pero bueno Por lo menos No se queda tan Tan pobre Como pensaba en un principio Vale Vamos a pasar ya al segundo sobre De Battle Styles Y a ver si Pues viene alguna otra cosa más O no viene nada más Ahí está el código Cuatro Y empezamos con Energía planta Doublaze Dottler Fan of Waves Sisley Peeth Spearow Onix Bellsprout Galarian Mr. Mime Sisley Peeth Reverse Y Un brown song Holográfico Bueno Una holo Ya la tenía No es lo que buscábamos Así que Se va afuera Pasaremos ya a Chilling Rain Reina dos calofriantes La penúltima de las expansiones Ahora mismo No sé cuando estáis viendo este vídeo Si lo estáis viendo dentro de unos meses Pues seguramente ya haya salido Algunas dramas Pero ahora mismo La última es Evolving Skies Y esta es la penúltima Aquí estamos buscando El El Moltres de Galar El Arte alternativo O el Zapdos También me gustaría Pero bueno Aquí vemos que no Va a salir Koffing Valarian Farfetch Y Wisin Yandell Bueno por aquí Penúltimo sobre de hoy No me acuerdo Hacía que lado venía El código para no estudiar Y esto es una Jodienda La verdad Que venga Los códigos de colores Y que encima En un sobre venga para un lado En otro sobre venga para otro Ya no sabes hacia dónde abrir los sobres Ahí Cuatro Y empezamos con Energía eléctrica Galarian Chessplate Katelyn Kakuna Swirlix Snizzle Snowbird Bleachle Gasly Inkey Rivers Y detrás tenemos Pues un espíritu No holográfico La verdad que Como ya digo Estas cajas de Marni Al final se compran por la promo Porque lo que es en los sobres Pues si habéis Un Mimikyu V Y ya está Lo demás Una holo Y nada más Ahí está El último código Último sobre A ver si tenemos suerte Con el último Rabut Agata Scroll of Skies Porygon Swirlix Snizzle Snover Bleachle Galarian Chessplate Y la última Redoble Sandaconda V Pues bueno Por lo menos Para el final Tenemos una Segunda V Esta realmente encima No la tenía Así que bueno Pues Bastante Pobre Al final las V Pues bueno Pues está bien Pero vaya No son nada del otro mundo Pero por lo menos Pues oye Dos hits De siete sobres Pues tampoco nos vamos a quejar Del todo Y aquí tenemos ya Pues lo que ha salido En la apertura Que tampoco hay mucho Que enseñar Sandaconda V Mimikyu V Y lo importante De la apertura Que es esta Full Art De Marni Pues nada Con esto nos despedimos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós